Para mis amigos de Facebook y de Camito City esta canción que escribí hace unos años pero que no es tan conocida como las otras pues no se ha grabado realmente es un tema, repito, de mi autoría y espero que les guste a todos Dice así Hace tiempo que no veo aquella que encantó me la que todavía quiero la que nunca olvidaré hace tiempo que sus ojos no me alumbran como ayer hace tiempo que en mis sueños su imagen no puedo ver Mas si la ves no le digas que lloré que como un niño siempre la extrañé Mas si la ves dile que tan solo estoy esperando recuperar su amor Dile que aún yo recuerdo los momentos de ilusión cuando juntos por las noches caminábamos los dos Dile que algunas personas me preguntan cómo fue que lo nuestro que lo nuestro terminará me preguntan cómo fue nube salvó ¡Eso es! ¡Bravos! ¡Delera buena! ¡Metirad en teoría! ¡Gracias!